Muy buenos días, les doy nada más por las bienvenidas, hoy día 28 de febrero de 1994, a esta Junta Aclatoria de Administración Pública Nacional, ADQLPN 003-2024, para la adquisición de vestuario y uniformes que portarán los elementos de seguridad pública. Para lo cual pido a su encontrarlo, licenciado José X. Sotanderos, tomes la asistencia, por favor. Con gusto, Presidenta. Prima Yolanda García Gómez, Presidenta del Comité de Administraciones. Presente. Atanás Obramir Estorio, Secretaria de Hacienda Municipal y Tazareva. Presente. Lascos Reberda Torres Muñoz, Oficial Mayor de la Iniciativa. Presente. David López Sánchez, Director de Promociones Económicas. Presente. María Recedilio Meli Sánchez, Representación del Jefe de Desarrollo Rural. Presente. Y Roberto Montes Gutiérrez, Cine y Comunicidad. Presente. Gabriel Romero Ochoa, Presidente del Colegio de Tepaitas y Ingenieros Civiles de Jalisco AC. Presente. José de Jesúlio Inocero, Representante de la Asociación Granadera Local de Tepaita y Tlán. Presente. Enrique Casas de Tlipía. Sí. José de Jesúlio Anderos, Cortés y Plano de la Unión Internacional de Control. Presente. José Luis Sánchez, General de Gabinete. Presente. Y Porcherino Amaro Robredo, Suboficial Operativo de Seguridad Pública y General Municipal. Presente. Agradezco asistencia y siendo, habiendo corum, son valios los acuerdos con esta junta, y siendo en las 10 y 40 minutos del día de hoy, vamos formalmente iniciar esta junta. Pasamos el siguiente punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se acompaña un probador para esta reunión. De la empresa TXAT, la TAM, S-A-P-I-S-B. Jonathan, Javier, Flores, Juárez. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Pregunta 1, anexo 1, camisoras para policía, pruebas de la retoría. Se solicita amablemente a la convocante que nos permita ofertar pruebas de laboratorio vigentes, ya que las indicadas en las bases son normas que ya no lo están. De esta manera se estaría dando una mayor veracidad a los resultados de la tela. ¿Se acepta? Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofertar los productos que considera. Pregunta número 2, anexo 1, camisoras para policía, se solicita amablemente a la convocante para no restringir la libre participación, nos permite ofertar una composición de 70% poliéster, de 15% olor y 5% elastal. Dicha composición da mayor movilidad y resistencia a los usuarios para las actividades del día a día. ¿Se acepta? Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofertar los productos que considere. Muy bien, pregunta número 3, se solicita amablemente a la convocante que nos indique diseño en alta definición, brinda, y ubicaciones de colocación de cada embellecimiento que requiere la camisora, tanto para la institución de seguridad pública y la debilidad municipal. Dicha información se proporcionará al participante del judicial. Pregunta número 4, Es correcto interpretar que no se requiere muestra. ¿Muestra de la camisora? Sí se requiere muestra. Pregunta número 5, En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, talla y candidato para entregar la muestra. La muestra se entrega en día y horario de la presentación, de apertura de propuestas técnicas y económicas. ¿Será una sola muestra y la talla que considere el participante? Pregunta número 6, Se solicita amablemente a la convocante que nos proporciona el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos. El tiempo de entrega que era propuesta del proveedor, en base a sus productos ofertados, y en lugar de entrega, esta comisora es una publicidad del municipio de Tocantilado de Buenos Aires. Pregunta número 7, Se solicita amablemente a la convocante que nos permita ofertar pruebas de laboratorio vigentes, ya que las solicitadas en las bases son normas que ya no restan. De esta manera se estaría dando una mejor veracidad a los resultados de la tela. ¿Se acepta? Los requisitos son mínimos por lo que el participante podrá ofertar los productos que considere. Pregunta número 8, Se solicita amablemente a la convocante, para no restringir la libre participación, nos permite ofertar una composición de 70% por 10, de 25% por 2 y 5% por 2. Dicha composición da mayor movilidad y resistencia a los usuarios para sus actividades de día a día. ¿Se acepta? Los requisitos son mínimos por lo que el participante podrá ofertar los productos que considere. Gracias. La pregunta número 9, ¿Es correcto interpretar que no se requiere muestra de pantalón? Sí, se requiere muestra. Gracias. La pregunta número 10, En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día horario, talla y cantidad para la entrega de la muestra. La muestra se entrega en día y horario de la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica. Será una sola muestra y la talla que considere el participante. Gracias. La pregunta número 11, ¿Es correcto asumir que el pantalón no requiere etiqueta de propiedad? Los requisitos son mínimos por lo que el participante podrá ofertar los productos que considere. En caso de que sea negativa la respuesta y si se requiere, se solicita amablemente a la convocante que nos indique la leyenda, los requisitos son mínimos si queda la propuesta del participante incluir dicha etiqueta de propiedad. Gracias. La pregunta número 3, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega que es la propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados y el lugar de entrega de esta comisaría es una pública y habilidad del municipio de Tepatitano, Morelos, Tepatitano. La pregunta número 14, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el color de la tela en que solicita la chamarra tanto para la institución de seguridad pública e institución de habilidad municipal? El color es submarino para ambas dependencias. La pregunta número 15, ¿Es correcto interpretar que no se requiere no usar la chamarra? Sí se requiere, maestro. La pregunta número 16, ¿En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, talla, lugar y cantidad para la entrega de la muestra? El tiempo de entrega que es la propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados y el lugar de entrega es la comisaría de seguridad pública y habilidad del municipio de Tepatitano, Morelos, Tepatitano. Gracias. La pregunta número 17, ¿Es correcto asumir que la chamarra no requiere envellecimientos? ¿Requiere el lemas de la institución? Gracias. La pregunta número 18, ¿En caso de que sea negativa la respuesta y si se requiera, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el diseño y el nalda, definición, lugar de colocación, medida y leyenda, tanto para la institución de seguridad pública e institución de habilidad municipal? Dicha información se proporcionará al participante al publicado. La pregunta número 19, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporciona el tiempo de entrega de los bienes de igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega que es la propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados y el lugar de entrega es la comisaría de seguridad pública y habilidad del municipio de Tepatitano. Se solicita amablemente a la convocante que nos indique el diseño, el nalda, definición, lugar de colocación, medida y leyenda, tanto para la institución de seguridad pública e institución de habilidad municipal? Dicha información se proporcionará al participante al publicado. La pregunta número 21, ¿Es correcto interpretar que no se requiere muestra de la trayera tipo polo? Sí se requiere muestra. La pregunta número 22, ¿En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, talla y lugar, cantidad para entregar la muestra? La muestra se entrega en el día, horario, de la presentación a virtud de propuestas técnicas y económicas. Sería una sola muestra y la trayera que considera el participante. Gracias. Pregunta número 23, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega que es la propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados y el lugar de entrega es la Comisión de Seguridad Pública y la idea del municipio de Tepelitlano, Morelos, Félix. Pregunta número 24, ¿Es correcto interpretar que no se requiere muestra de la gorra tipo bisbolera? Sí se requiere muestra. Gracias. Pregunta 25, ¿En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, lugar y cantidad para entregar la muestra? La muestra se entrega el día y horario en la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. Sería una sola muestra de la talla que considere el participante. Pregunta número 26, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega que es la propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados y el lugar de entrega de la Comisión de Saludad Pública y el día del municipio de Teperitlán de Morales. Pregunta 27, ¿Es correcto interpretar que no se requiere muestra de pantalón? Sí se requiere muestra. Pregunta 928, ¿En caso de que sea negativa la respuesta anterior, solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, lugar y cantidad para entrega de la muestra? La muestra se entrega el día y horario de la presentación y la apertura de propuestas técnicas y económicas. Sería una sola muestra y la talla que considere el participante. Pregunta 29, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporcione el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega queda propuesta del proveedor en base a sus productos enfrentados y el lugar de entrega es la Comisión de Saludad Pública y el día del municipio de Teperitlán de Morales, Jalisco. Gracias. Pregunta 931, ¿Es correcto interpretar que no se requiere muestra de las botas tácticas? Sí se requiere muestra. Gracias. Pregunta 931, ¿En caso de que sea negativa la respuesta anterior, se solicita amablemente a la convocante que nos indique el día, horario, lugar y talla, y candidato para entregar la muestra? La muestra se entrega el día y horario de la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. Será una sola muestra y la talla que considere el participante. Muchas gracias. La pregunta 22 y la última. Se solicita amablemente a la convocante que nos permite entregar con material de poliamida, ya que es derivado de resistencia que el solicitante es este. Se sustente químicamente en el material. Los requisitos son mínimos, por lo que el participante podrá ofrecer los productos que considere. Pregunta 931, ¿Se solicita amablemente a la convocante que nos proporciona el tiempo de entrega de los bienes, al igual que el lugar de entrega de estos? El tiempo de entrega queda propuesta del proveedor, en base a sus productos ofertados, y el lugar de entrega es en la Comisión de Seguridad Pública y en el día del municipio de Tecniclán, de Amorados, Jalisco. El segundo 24. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que para dar cumplimiento a este requisito será suficiente con integrar a la propuesta del acta constitutivo y su última modificación a la misma. Por favor, de confirmar. ¿Pregunta 35? Hay que responderlo, hay que decirlo. Ah, que hay que decir mi opinión. ¿Se tenía que favor de pegarse a las bases? ¿Pregunta 35? ¿Resuelve un comité de opción? Responde, favor de pegarse a las bases. A las bases, sería claro. Pregunta 35. La convocante establece en la Carta 4, Carta de Compromiso de Entrega del Manifiesto de Aceptación por parte de los licitantes o que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de los tiempos de entrega, deficiencias en los productos y emisiones. Sin embargo, en las referidas bases no se establecen las penas convencionales en este sentido. ¿Puede amablemente la convocante establecer de forma clara y precisa cuáles serían las sanciones a las que se sujetarán los licitantes en caso de resultar adjudicado por un posible incumplimiento? La aplicación de la garantía, la garantía de cumplimiento se aplicaría. La aplicación de la garantía y el vetar al proveedor de manera local, estatal o nacional. Gracias. Gracias. Número 3, contenido de la propuesta, inciso E, que todos los documentos deberán ir firmados en forma autógrafa por un representante legal, debiendo dejar quien se presente en el acto de apertura de propuestas, un tanto en copia de las constancias que acredite en dicha facultad de la persona que firma. En este sentido, ¿es correcto interpretar que este requisito quedará acreditado con la inclusión de la copia simple del poder otorgado por el visitante al representante legal y que se solicita en el apartado 9, documentación numeral 1, documentación para acreditar su existencia y posibilidad, fracción 1, para personas morales, inciso D? Gracias. 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 se presente en el acto de la patrulla de potencias un tanto en copia de las constancias que acredita en dicha corrupción de la persona que firma. En ese sentido, ¿es correcto interpretar que ese requisito quedará apretado con la inclusión de la copia siempre del poder autorizado por visitante a la representante legal y que se solicita una parte de la ley bueno, en los hombres debe haber el poder notarial original y yo creo que la pregunta va en el sentido de quien presenta la corrupción de la corrupción puede traer una copia de poder notarial una copia simple de su corrupción notarial, yo creo que así estoy interpretando la pregunta la pregunta va en el sentido de que si dentro del sobre de la propuesta de la corrupción única, únicamente será suficiente agregar en copia simple el poder o requieren en copia simple más copia certificada o no? ¿Qué pasa con la opción de poder notarial o de los estudiantes? Normalmente se incluyen las dos y el original se te regresa ese mismo día, sí ¿Entonces esto dejamos como es correcto? No, te voy a suprimar y lo voy a manejar que es necesario traer el poder notarial y certificado el cual se le ha regresado Se reiteró Pregunta 37 El número 11 indica que la evaluación de este procedimiento será el criterio de costo-beneficio ¿Esto es correcto? Y para agradecer dicho criterio, agradeceré, pongan la forma o método para calcular el beneficio que tienen en comparación con el costo Bueno, se hace un cuadro comparativo apegado a lo que marca la ley en este caso de la constitución que dice que los gastos por las compras que hay en el municipio deben ser apegados a criterios de calidad, economía, eficiencia, honestidad Entonces va a ser en eso, se hace el cuadro comparativo y ya el comité en conjunto con el área requerente determina quién cumple con los beneficios Pregunta número 38 En el número 12, en el punto 3, que indica como criterio de evaluación los diferentes rubros a evaluar lo que se concluye que será por medio de puntos y porcentajes Solicito amablemente a la convocante a tratar cuál será el método de evaluación Bueno, aquí dice que Básicamente lo mismo Se menciona que las bases de la presenta licitación se forman en el artículo 86, numeral 1 de la ley de compras y fundamentales de las naciones con relación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios Pregunta 39 En el número 12, en el punto 3, inciso C Tiempo de entrega Solicito amablemente a la convocante establecer cuál es el mínimo a cumplir y si se contará a partir de la entrega de la orden de compra Se contará a partir de la entrega de la orden de compra y el tiempo de entrega que ha propuesto el perdedor en base a sus productos ofertados Pregunta 40 En el número 12, en el punto 3, inciso F Valor agregado a la propuesta Solicito amablemente a la convocante calificar este punto Este punto resuelve el comité Bueno, pues se recordará Ya se va a venir a nosotras Este comité, si usted quiere dar un plus, una extra por cierto Lo agrega a su propuesta A veces se ve que hay la respuesta Y se dice que aquí lo superimos con la convocante de compra La gran regla Si tú quieres soportar una de mejor calidad Te voy a agregar una historia extra o algo así Tú lo dices Pero lo señalas Si lo estás haciendo bien Puedes señalar En una larga de propuesta Con una extra que lo voy a proporcionar ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el tiempo de entrega? Así es, así es, es correcto. O sea, es señalar un tiempo de respuesta para cumplir tres sillas. Está abierto a lo que tú quieras. Gracias. Pregunta 41. En la numeral 2 del punto 3, inciso D, experiencia, solicito amablemente a la convocante, ¿cómo calificará la experiencia de este procedimiento? Pues, es en base a sus muestras y su ritmo que nos va a presentar. Pregunta 42. La convocante señala en el capítulo 18, garantía de cumplimiento que los visitantes adjudicados deberán otorgar una garantía para el cumplimiento del contrato adjudicado, la cual podrá variar entre el 10 y el 30% del monto total del contrato. En este sentido, y a efecto de otorgar certeza a los visitantes respecto a este requisito, se solicita amablemente a la convocante señalar cuál será el porcentaje exacto por el cual deberá emitir el visitante adjudicado su garantía de cumplimiento. Gracias. Lo seguimos al 10%. La convocante señala en el apartado 20, fecha, lugar y convenciones de entrega, que la entrega de los bienes será de acuerdo a lo que establezca el área de Quirén, sin embargo, no se establece de forma clara y precisa cuál será el plazo para la entrega de los bienes. En virtud de lo anterior, se solicita amablemente a la convocante señalar cuál será el plazo con el que cuentan los visitantes para la entrega de los bienes en caso de los resultados adjudicados. El tiempo de entrega queda propuesta del proveedor en base a sus productos ofertados. En lugar de entregar a la Comisaría de Seguridad Pública y Vila Municipal, de la variedad del municipio de la Patrimonio de los Felizones. Gracias. Pregunta 44. En referencia al apartado 23, requisitos y números del pago, solicito amablemente a la convocante confirmar si el pago se realizará en una sola exhibición. Gracias. 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 Por parte de la empresa comercializadora y distribuidora, Chapez SLCV, de la pregunta 1 a la 3. Siendo las 11.10 horas, se dio contaminada la Junta de Declaraciones cumpliendo con lo articulado en la caracterización de la presentación. Se menciona que cualquier proveedor interesado podrá presentar sus propuestas el próximo miércoles 6 de marzo del año en curso en punto de 9.30 horas en la instalación de la sala de juntas de la Dirección de Podería Municipal, firmando los participantes que en ella intervinieron. Gracias. 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 Gracias.